hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para el hombre leo casado o en pareja en mayo de 2017 hombre leo casado o en pareja en mayo de 2017 primero la tirada no acaba la tirada del hombre leo y acá abajo la tirada de su pareja entonces hombre leo casado o en pareja mayo de 2017 leo pronóstico para hombre leo casado o en pareja mayo de 2017 pronóstico de hombre leo casado o en pareja en mayo de 2017 muy bien entonces cuál es el pronóstico cuál es el pronóstico del hombre leo casado o en pareja en mayo de 2017 bien a ver hombre leo bueno andamos de piratón me parece hombre leo andamos de pirata hombre leo casado o en pareja mayo de 2017 el hombre leo acá la carta de la torre dice que va a estar pensando en su seguridad en su solidez en su en su resguardo y es como que tiene miedo como que está pensando en en atrincherarse de alguna manera porque hay una niña hay una niña que le envió una carta le envió un mensaje y le dejó una nota o algo bueno está viendo el hombre leo en esta niña en esta nota una oportunidad para una digamos entre comillas amistad de éxito y por eso y por eso el hombre leo por esta nota y por esta oportunidad que representa el hombre leo está mucho pero mucho muy contento dice la carta de la lechuza la comunicación con esta niña realmente lo puso muy contento ve la oportunidad de una amistad salió amistad no salió amante no salió amor salió la carta del perro bueno vamos a ver qué qué dicen las cartas entonces pronóstico hombre leo pronóstico hombre leo en pareja mayo 2017 cuál es el pronóstico del hombre leo en pareja en mayo de 2017 cuál es el pronóstico del hombre leo en pareja en mayo de 2017 cuál es el pronóstico del hombre leo en pareja en mayo de 2017 le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada con claridad y nitidez yo creo al estar la carta de la torre yo creo que es algo más que una amistad porque si no no estaría levantando esta torre por seguridad porque por qué levanta esta torre el hombre leo porque ve su seguridad amenazada ve su solidez amenazada entonces se encierra se apartan esta torre ante esta niña ante la nota de esta niña lo que representa esta niña esta oportunidad bien acá bien otra cosita acá la carta de la carta de la carta se está defendiendo para defenderse parte de lo que representa esta niña esta persona esta persona joven arriba la carta de la niña ajá ajá no era por el lado que yo pensaba al lado por la carta de la niña por qué dice que se está defendiendo porque esta niña le piensa dar una guerra va a haber un enfrentamiento con esta niña de esta niña va a haber discordia parece que sí o a causa de esta niña a causa de esta niña que es muy factible esto también a causa de esta niña el hombre leo va a haber guerra en la pareja del hombre leo en su matrimonio va a haber enfrentamientos con su pareja a causa de esta niña vamos a ver arriba de la carta de la carta bien arriba de la carta de la carta vemos decisiones apresuradas si porque también si es como que el hombre leo por ahí a raíz de esta nota de esta notificación es como que se va a apurar se va a apurar y va a tomar alguna que otra decisión apresurada alguna decisión con falta de sentido común arriba de la carta si, 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 si esta niña va a complicar al matrimonio de leo arriba de la carta de la llave tenemos la carta de los enamorados invertidos que nos habla de conflicto amoroso de relación complicada changos changos y re changos arriba de la carta de la niña ajá perdón del perro aparece que es esta amistad es esta niña aparece la carta de de el rey de oros invertidos que nos habla de estafa de gran estafa nos habla de codicia y de avaricia esta niña que le mandó la nota a este hombre leo casado o en pareja esta niña que se está comunicando dice la carta de la carta con este hombre leo casado o en pareja parece que no lo hace por amor lo hace porque tiene algún interés posiblemente económico arriba de la carta del trébol arriba de la carta del trébol dice y que va a tener éxito con esta amistad aparece el emperador invertido y nos dice que este hombre leo que es un poco arrogante es un poco soberbio y es un poco autoritario y que con esta amistad va a haber un trato fluido con esta niña dice la carta del trébol bien y arriba de la carta y acá la carta de la lechuza que también son las cartas de los pajaritos está diciendo que este hombre leo realmente está muy contento con con esta situación de esta niña a pesar de tomar sus recaudos arriba de la carta arriba de la carta arriba de la carta de la lechuza está el diablo invertido que nos está diciendo que el hombre leo lo que quiere es paz lo que quiere es autocontrol claro por eso eleva este muro porque quiere controlarse porque sabe que puede llegar a perder la cadena la tentación lo puede llegar a dominar bien vamos a leer toda la tirada de corrido hombre leo en pareja mayo 2017 el hombre leo en pareja va a levantar esta torre por seguridad porque quiere defenderse entre comillas quiere defenderse de esta niña de una persona joven que le mandó una nota una notificación una noticia una información diciéndole la oportunidad como que quiere ser y de vuelta entre comillas quiere ser su amigo mira que simpática esta chica esta chica se comunicó con el hombre leo en pareja y que quiere ser su amigo y quiere tener una excelente relación dice la carta del trébol dice la carta del trébol dice la carta del trébol por su parte el hombre leo que no es nada tonto se ve venir la situación y se defiende de esta situación con valentía no se está dejando manipular porque sabe dice el 2 de bastos porque sabe dice el 7 de bastos invertido que si continúa con esto va a haber una guerra inminente con su pareja va a haber una guerra inminente con su pareja no quiere tomar decisiones apresuradas dice el rey de copas que compliquen la relación y puede que ya está que ya esté bastante complicada la relación de leo con su pareja y esto sería la gota que rebalsa el vaso sin embargo esta niña esta amistad la carta del perro no sería no querría establecer amistad por el simple hecho de la amistad misma esta niña está interesada dice la carta del rey de oro sin invertida en algo material porque la carta del rey de oro sin invertida nos habla de avaricia y nos habla de estafa esta niña se trae algo bajo el poncho quiere estafarlo a este hombre quiere sacarle dinero posiblemente por su parte el hombre el hombre leo acá yo no había entendido acá la carta del emperador invertido y es que se pone muy pero muy duro en el aspecto con esta chica se pone muy autoritario muy tirano y se enoja bastante y con éxito como que ante esta amistad ante la avaricia de esta amistad este hombre leo es como que quiere hacer rodar la cabeza de esta chica no sólo por el peligro que pone a su matrimonio sino por esta entre comillas entre comillas o no como que él ve el hombre leo como que lo quiere estafar esta chica eh y eso saca lo peor del hombre leo eh lo transforma en un tirano bien arriba de la carta eh de la lechuza está la carta del diablo invertida que significa esto que el hombre leo lo único que quiere es paz autocontrol y paz no quiere joda no quiere tomar decisiones apresuradas que le compliquen la eh que le compliquen la relación de pareja dice la carta de los enamorados en lo que quiere es paz paz en la pareja y esta niña realmente le está complicando un poco la existencia por eso levantó esta torre eh bien ahora vamos a la tirada perdón de la pareja del hombre leo pronóstico dos mil diecisiete pareja de hombre leo pareja de hombre leo pareja de hombre leo pronóstico mayo dos mil diecisiete pronóstico pronóstico pareja de hombre leo mayo dos mil diecisiete esta mujer con la que el hombre leo está en pareja eh pronóstico pareja de hombre leo mayo dos mil diecisiete esta vela que se está pagando ya está en las últimas eh eh pareja de hombre leo mayo dos mil diecisiete ahí está bien ¿cuál es el pronóstico de la pareja del hombre leo en mayo de dos mil diecisiete? bien entonces ¿cuál es el pronóstico de la pareja del hombre leo en mayo de dos mil diecisiete? a ver la pareja que onda bueno acá está la pareja bien bueno ajá y acá claro eh por esto claro pareciera ser que la pareja del hombre leo está en muy buena posición económica eh apá a ver que onda bueno ya no 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 Buah, bien. Bien, acá dice que la pareja del hombre Leo, esta mujer, está en muy buena posición económica y por eso el hombre Leo tiene tanto miedo, se protege tanto de esta niña, porque si se pudre con su pareja se pudre el tema económico. Pero aún así la carta de la cigüeña dice que va a haber un gran pero gran cambio en la vida de esta mujer con respecto a esta amistad. Es como que esta niña es una amistad de la pareja, es alguien conocido, alguien que la mujer también conoce. Y que este gran cambio va a ocasionar un gran cambio en el matrimonio, en esta pareja del hombre Leo. Y este gran cambio lamentablemente, acá dice la carta del ataúd, que puede llegar a ser el fin. Cuando este secreto, secreto entre comillas, salga a la luz, esta pareja se terminaría. Dice, es lo que piensa esta mujer, la pareja del hombre Leo. Acá hay un gran cambio en la pareja del hombre Leo, esta mujer, a raíz de esta amistad, como que esta amistad sepulta la relación, sepulta la pareja entre el hombre Leo y esta mujer, a raíz de este secreto que sale a la luz, de esta nota y de la oportunidad que representa y que ve el hombre Leo. Bien, es como que lo pescaron al hombre Leo, a pesar de defenderse, a pensar muy bien de tomar todos los recaudos para que no peligre su solidez económica. Parece que no le resultó y que esta mujer, una mujer que parece ser bastante acaudalada o en una buena posición económica, va a producir un gran cambio. Su pareja, a causa de esta amistad que sepulta la carta del ataúd, y que ve esta realidad del hombre Leo con esta chica, y que sale a la luz todo. Bien, vamos a traer y toté. Bien, entonces, pareja de hombre Leo, mayo 2017, pronóstico pareja de hombre Leo, mayo 2017. Le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada, que aporten certeza y claridad, mucha certeza, mucha claridad, para que se vea bien, en forma fácil, simple y clara, el mensaje que están dando las cartas, con respecto a la pareja del hombre Leo y el hombre Leo. Entonces, pronóstico pareja de hombre Leo, mayo 2017. Pareja de hombre Leo, mayo 2017. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de la pareja del hombre Leo en mayo de 2017? Le pido a las cartas certeza y claridad, para entender bien esta relación entre la pareja del hombre Leo y el hombre Leo. Le pido a las cartas certeza y claridad, para entender bien esta relación entre la pareja del hombre Leo y el hombre Leo. Leo Leo, ¿cuál es el pronóstico de la pareja del hombre Leo? Dice la carta de los peces. Arriba la carta de los peces, sale la rueda de la fortuna invertida. Pero, sin embargo, es como que tiene ínfulas de grandeza, ínfulas de riqueza, como que le gusta aparentar. Porque, a pesar de ser engreída, a pesar de ser orgullosa, la carta de los peces, arriba está la carta de la rueda de la fortuna invertida. Que nos dice que tuvo una serie de interrupciones, que tuvo una serie de imprevistos en el tema económico, que tuvo un poco de mala suerte. En el tema económico, esta mujer tuvo un poco de mala suerte. Arriba de la carta de la cigüeña, aparece la carta del ocho de copas, que nos habla de impaciencia, de forzar una situación, de apuro. Y eso, es eso lo que esta mujer quiere. Esta mujer está apurada por este gran cambio en la pareja. Qué raro, cómo viene la mano acá. Arriba de la carta del perro, tenemos el cinco de copas, que nos habla de análisis profundo. De meditar, como que está meditando sobre este amigo. Que puede ser, sí, claro, no. La carta del perro no representa a la niña. La carta del perro representa, el perro, el compañero fiel. La carta del perro representa al hombre Leo. Y es como que está pensando, analizando, la situación, para terminar con el matrimonio. Esta mujer. Fijate. Arriba de la carta del ataúd, el mundo invertido, que es el parto difícil, que es el obstáculo. Y arriba de la carta del diario, el carro invertido, que es la derrota, el fracaso. Claro. Es como que... A ver, para. Y arriba de la carta... Claro, mirá. Sí. Y arriba de la carta del anillo, pobre hombre Leo, casado o en pareja, sale la sota de oro invertida, que nos habla de justicia por mano propia. Esta mujer, si bien es una mujer, puede ser un tanto engreída, un tanto orgullosa, que ha tenido buena posición económica, pero que medio que la carta de la rueda de la fortuna invertida, nos dice que le ha ido mal económicamente, últimamente. Realmente, esta mujer quiere hacer justicia por mano propia, dice la carta de la sota de oro. En su matrimonio, ella quiere producir este gran cambio, quiere forzar... ¿Qué quiere forzar? Esto. Está forzando separarse de su marido. Está analizando profundamente la situación, porque quiere paz. Quiere paz. Y quiere terminar con esta relación entre el hombre Leo y ella. Porque la considera un parto difícil. Y esto, esto es la frutilla del postre, este secreto que sale a la luz. Esta historieta que tiene el hombre Leo con esta chica, significa la derrota y el fracaso de su relación, de esta mujer, con el hombre Leo. Y repito, quiere hacer justicia por mano propia. Le quiere cortar las alas. Vamos a ser finos. Le quiere cortar las alas, esta mujer, al hombre Leo. Bien. Vamos a leer toda la tirada de una. Me tomo un traguito de té primero. Ahora sí. Bien. Y claro. El hombre Leo está temblando como una hoja, porque se le corta el chorro de dinero. Bien. Pronóstico. Hombre Leo casado. Buen pareja. Mayo 2017. El hombre Leo, acá dice la carta de la torre. Levanta una torre para protegerse. Para sentirse a salvo. A resguardo. Porque una niña, una mujer joven, muy bonita y un tanto irresponsable, se está comunicando con él. Se está comunicando con el hombre Leo, queriendo la oportunidad de que este hombre Leo sea su amiguito. Un amiguito, dice la carta del perro. Un amiguito y que sea una amistad de éxito, dice la carta del trébol. Pueden ser amigos con derecho. Bien. Pero sin embargo, como decía la carta de arriba de la carta de la torre, está el dos de espada. El hombre Leo sabe del peligro que significa esto. Ya ve el peligro que significa. Y el dos de espada dice que no está dispuesto a dejarse manipular. Y que está dispuesto a defenderse y a no dejarse manipular por nadie. Y menos por una mocosa. Porque sabe que si se deja manipular por esta mocosa, por esta chica joven, hay guerra inminente en su matrimonio. Va a haber enfrentamiento. Y por eso el hombre Leo no se quiere apurar. Con esta chica no se quiere apurar. No quiere hacer nada que tenga falta de sentido común. Porque sabe, sabe que si esta oportunidad de relación de amiguitos, tal vez amiguitos con derecho, se lleva a cabo. Va a crear un conflicto amoroso entre el hombre Leo y su mujer. Lo que realmente quiere esta chica, esta amiguita, acá la carta del rey de oros invertida, nos habla de avaricia, de codicia, de gran estafa. De alguna manera quiere aprovecharse de este hombre Leo, utilizando su belleza y sus artes amatorias. Bien, sin embargo, el hombre Leo se pone en duro. Acá dice la carta del emperador invertido. Y para protegerse, y más adelante vamos a ver por qué se ponen tan duro, está dispuesto a ser autoritario y a ser rodar la cabeza de esta niña, si es que lo sigue. Si es que esta niña avanza en este plan de ser un amiguito especial con él. Sin embargo, a partir de esta nota, esta nota y la lechuza, nos está indicando que también en esta nota, en esta noticia, porque puede ser una nota que le mandó al hombre Leo, o puede ser una noticia que trascendió. Puede ser más significativamente, yo creo que es posible, que sea más verdadero que esta noticia haya trascendido. Pero en realidad, la carta de la lechuza, por un lado, nos puede llegar a estar diciendo que este hombre Leo, este hombre Leo, se va a comer un garrón, porque en realidad no hizo nada, entre comillas, pecaminoso con esta niña. Porque la carta de la lechuza nos habla de chismes, de habladurías, de que las personas no son culpables de los actos vergonzosos de que se lo acusan. Este hombre Leo, lo único que quiere es alivio y paz, y esta niña se lo está quitando, le está quitando la paz. Le está quitando la paz. Esta niña, al hombre Leo, le está complicando la vida con su mujer. Bien, ahora vayamos a qué piensa, qué hace, qué opina la mujer. La mujer, la mujer del hombre Leo, acá está, el 8 de oro sin verso, dice que es una mujer un tanto engreída, que es una mujer un tanto orgullosa, que en su momento supo tener abundancia, una buena posición económica, pero acá la rueda de la fortuna aparece en mayo, con la rueda de la fortuna invertida, que nos habla de mala suerte. Es como que últimamente le ha ido mal en el terreno económico. Sin embargo, esta mujer, la mujer del hombre Leo, el 8 de copas invertido, dice que quiere forzar una situación que está impaciente, que le gana el ancuro y la ansiedad. Y qué situación quiere forzar, quiere hacer un gran cambio con su compañero, con el hombre Leo, en el matrimonio. ¿Y cuál es ese gran cambio? Quiere terminar con el matrimonio esta mujer. Esta mujer quiere terminar con el matrimonio porque salió a la luz esta noticia, de que el hombre Leo está... ¿Cómo es? Que está paveando, que está boludeando con esta chica, con esta jovencita. Pero yo creo, vuelvo a repetir, que el hombre Leo en este caso, en este caso, es inocente. Que le están cargando con un fardo que no lo corresponde. Que acá hay chismes que lo están acusando de algo que no hizo. Pero sin embargo, acá pueden pasar dos cosas. O que esta mujer lo crea, que esta mujer crea en estos chismes, y es muy factible que sí. O que esta mujer, la mujer del hombre Leo, utilice estos chismes, y estos chismes que salieron a la luz, los utilice para terminar con su matrimonio. Porque acá dice que esta mujer está estudiando, analizando profundamente la conducta de su marido, con el cual quiere terminar la carta del ataúd, porque considera la relación, la carta del mundo invertida, considera esta relación un parto difícil, y a él lo considera un tanto atropellador. Y vos fijate, que acá sale la carta del emperador invertido, que nos habla de que él también, esta mujer dice que es orgullosa, engreída, pero él también, él es un tipo de un carácter, un carácter de mierda, va. Dictador, tirano, arrogante, soberbio. Y no es que se comporta solamente así con esta chica, pareciera ser que se comporta así también con su mujer. Y por eso también quiere terminar con su matrimonio, y pareciera ser que este secreto que salió a la luz, todo esto de esta chica, fue la gota que rebalsó el vaso. Pero repito, yo creo que en esta situación, en este ejemplo, en el ejemplo que dan las cartas, creo que el hombre Leo, a pesar de ser un tipo arrogante, soberbio, un tipo desagradable, creo que en esta situación el hombre Leo no es culpable, porque más, se está defendiendo con uñas y dientes de la amenaza que significa esta señorita. Pero bueno, ya sea que la mujer del hombre Leo crea que el hombre Leo la engañó, o ya sea que lo utilice como una excusa, esto que salió a la luz le sirve para terminar con su matrimonio, porque su matrimonio lo considera, vuelvo a repetir, un parto difícil, su matrimonio lo considera un error, un fracaso, dice la carta del carro invertido y la carta del mundo invertido. Y lo que quiere hacer esta mujer, la sota de oros invertida, es, y fijate vos, sí, lo que quiere hacer esta mujer, la sota de oros invertida, es justicia por mano propia, decisiones basadas en base a chismes, se está dejando influenciar por los chismes, más allá que lo utilice como excusa o no, esta mujer se está influenciando por todos estos chismes, para cortar con su marido, para cortar con el hombre Leo. Esta es la tirada entonces, hombre Leo en pareja, esta es la tirada del hombre Leo, acá esta línea y esta la de su pareja. Bien, por consultas personales envíame un correo a muysimpletarot.com o por facebook muysimpletarot.com Suerte, nos estamos viendo.